Más que una fecha, el 14 de febrero es un excelente pretexto para halagar con detalles a esa persona especial. Para el Pocas de San Valentín siempre estamos buscando dar un lindo detalle, ¿cierto? Entonces para esto hemos diseñado algunas pulseras con significado para las parejas, para las amigas, para las hermanas, para ese ser especial. En el caso de las opciones para pareja, existen gran variedad de materiales, colores y diseños. Trabajamos mucho lo que son las piedras naturales, donde siempre hacen conjunto, la mujer lleva un detallito de la piedra igual al del hombre. En el caso de las pulseras con piedras naturales, todas tienen diferentes significados según la piedra, ¿cierto? Por ejemplo, el ojo de tigre te ayuda con el equilibrio, la estabilidad. Tenemos pulseras también con piedras de jaulita que también ayudan a equilibrar la energía y demás. Entonces según la necesidad de cada persona y lo que estén buscando, eligen la piedra. O por ejemplo, también tenemos las famosas del hilo rojo, que ustedes saben pues que según la leyenda todos nacemos destinados a tener conexión afectiva con alguna persona, ¿cierto? Y esta pulsera lo que hace es entrelazar y reforzar ese lazo que tenemos con esa persona. Esa conexión también puede darse entre amigas. Para ellas también hay distintas opciones. Para las amigas hemos diseñado dijes con corazones y lindos mensajes. Por ejemplo, tu amistad me llena de alegría, eres mi mejor amiga, que la verdad funcionaría muy bien para demostrar nuestro amor. Para nuestros familiares lo que podemos hacer es simbolizar con un infinito o con un corazón, todas las pulseras son ajustables. Entonces tienen la ventaja de que le va a quedar a la abuelita, a la mamá, a la tía y a todo el grupo familiar. Cualquier día es especial para celebrar el amor, así que si desea hacerlo, recuerde que un detalle especial puede marcar la diferencia.